Aquí un mensaje para el público. La epidemia en México, la epidemia de COVID-19, sigue a la baja, sigue reduciéndose, tenemos cada día menos casos que el día anterior. Esto empezó en la segunda semana de enero y no se ha detenido. En la primera semana de enero de 2021 tuvimos la situación más intensa de la epidemia, el mayor número de casos, el mayor número de hospitalizaciones, y ahora vamos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo en casos. Si comparamos la carga de enfermedad que tenemos en este momento, contagios, personas enfermas, hospitalizaciones, lamentables defunciones, si la comparamos con la historia de esta epidemia, nos daríamos cuenta que estamos más o menos como estábamos a principios de abril de 2020, solo que en aquel entonces hacia arriba y ahora hacia abajo. Completamos ya 16 semanas, cuatro meses de reducción. Estamos entrando a la semana número 17, con indicadores muy sugerentes de que en esta semana también continúa la reducción. 31 de las 32 entidades federativas tienen esa tendencia hacia la baja. Hacemos el señalamiento de que Quintana Roo no está en esa situación y tiene cinco semanas a la alza. Sabemos, confiamos que el gobierno de Quintana Roo estará tomando medidas para reducir la movilidad y reducir los contagios. Y le pedimos a toda la población mantenerse disciplinada, atenta, solidaria de eso. Y concluimos comentando que el programa de vacunación contra COVID en México, que es público y gratuito, va avanzando a buen ritmo, tal como lo habíamos planeado desde el 8 de diciembre del año pasado. Vamos logrando una cobertura ya superior a 11 por ciento de la población de México y seguiremos avanzando cada vez más rápido, porque cada vez están llegando las vacunas contra COVID más rápidamente.